Hola, soy Gustavo Yacamán, piloto colombiano en el GT Open. Los invito a que me acompañen en la transmisión exclusiva del Tiempo Televisión y City TV en las competencias automovilísticas más importantes de Europa. International GT Open, solo aquí en el Tiempo Televisión, eltiempo.com y City TV. GT Open, la primera válida desde Estoril, Portugal, el sábado 23 a las 9 de la mañana y el domingo 24 a las 7 de la mañana. Transmisión en directo por el Tiempo Televisión.